Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Among Us Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Hoy estamos aquí con miembros del canal de Youtube Con suscriptores del canal de Twitch Para jugar unas partiditas Y si no me equivoco, vale, hay dos impostores Lo he arreglado, ¿vale? Eh, necesito saber, el rosa se ha ido muy rápido Necesito saber quién no ha pasado por aquí Ah, todos han fakeado eso Puede ser, puede ser, pero bueno, da igual No he estado muy atenta El verde, el verde se ha ido para arriba El verde oscuro se ha ido para arriba Cuidado, cuidadito ¿Qué estoy esperando? Que arreglen las luces porque he visto al verde subir Aunque creo que no hay nada Se ha encargado a la que ha ido a arreglar la luz, creo Es posible, puede ser Es alofo A ver, ¿qué pasa? Entrada, entrada de laboratorio por arriba O sea, a la derecha A la derecha Yo estaba con Pedro arreglando la luz A mí me vio Piru entrar Antes de que apagara las luces Eh, ostras, pero Yo estaba En la entrada de electricidad Leo Tú no entraste la luz Arriba, Cristal La entrada al lado De lo del cohete ¿Arriba? La entrada Que está al lado De lo del cohete Sí, pero por la derecha No, no sé No sé escribir Me acabo de cruzar A negro Por ahí hace nada ¿Alguien en la oscuridad Ha conseguido ver algo? Porque han dicho Es alofo Pero no sé si ha sido A propósito o no Alofo es Adolfo, ¿vale? Que le tenemos una broma Y lo llamamos alofo con cariño Eh, tú te fuiste a cabra Entonces vía negro por lab ¿Quién dijeron que dejaron Con Taylor? Es que no tengo nada O sea, aquí nos estamos dispersando De una manera Yo estaba llegando a oficina ¿Y tú qué hacías en oficina Ya tan rápido? Creo que Leo y Adolfo Yo me fui Para abajo Yo creo que mejor No he hecho nadie Somos muchos todavía A ver Yo por lo menos Voy a esquivear Porque no he sacado Nada en claro Dicen que a lo mejor Puede ser Leo Porque lo han visto Se han cruzado O que puede ser Adolfo Pero bueno Lo vamos a dejar ahí En la recámara En el punto de mira Y a ver si volvemos A A sospechar de ellos Por algo en concreto Vale No podemos tardar tanto Porque si no Nos van a matar A lo bestia Pero bueno Vamos Es que lo hacen A propósito Mala gente Así nos Quitan tiempo Bueno Y verás tú El lío ¿Vale? Perfecto Y ni Leo Ni Adolfo Por aquí Para arreglar la luz Eso Hay que tenerlo En cuenta Creo yo Vale Adolfo Lo he visto Buah Hola Kai ¿Qué tal? Yo me voy a escanear Kai Kai se iba a ir Kai No me iras a matar ¿No? Que te ibas a ir Y al final Has pensado Que era una mejor idea Quedarte por aquí Vale Perfecto Yo ya me he escaneado Ahí Leo Vale Leo Piru Y se ha ido Por abajo Kai Leo El blanco Creo que era Puede ser ¿No? Vale Hasta aquí Todo bien Por aquí No veo a nadie De momento Ay No me ha dado tiempo Que lástima ¿Pedro? Vale Y Kai No Eh Crystal Te tengo Una pregunta Dime Hijo mío Palabritas Jesús No me dejan Terminar el escáner Pero No sé Si estabas en otro Pero Estabas los tres En el árbol Estabas Jesús Porque te posaste En el escáner A un lado Si cuando Haces el escáner Es en el centro Eh Yo Estaba Centrada Cuando Lo ves Desde Fuera A mi Me pasa Que los Veo De lado Estaban los timones Te estaba viendo A un lado Si pero yo creo que Cuando vemos Lo El escáner Desde Fuera Que una persona Se está escaneando Lo vemos Hacia un lado Creo que siempre Me ha pasado Eso Me fui Estaba llegando A comunicaciones Vale Subí al árbol Me encontré Con azul oscuro Entonces Jesús Porque salió De ahí Y después salió De oxígeno Hombre Yo vi No Era Pero A quien Vi Yéndose El blanco No fue Aquí A quien Vi yéndose Con Kai A Jesús Buah Ahora no me acuerdo Con quien Me No se No se Ahora mismo Estoy super liada Y ni siquiera Solo recuerdo Haber dejado Atrás a Piruleta Pero no recuerdo Siquiera A quien Dije que había visto Para ir para allá Creo que Es que creo que era Jesús Porque era un color claro Pero no lo tengo 100% seguro ¿Qué me pasa? Hoy estoy como lenta Todavía no me he espabilado Vale Vale He pasado He pasado La puerta Antes de que la cerraran Y esta Y esta Y esta Y esta También Y esta también Soy una crack Por favor Que rápida soy Cuando quiero Ay Dejan de darle Por Dios Que me he equivocado Me he puesto nerviosa Vale Por cierto A quien estoy dejando Yo por aquí Pues no lo sé Ve si es que No me estoy enterando De nada Yo cual prueba Tengo La del árbol ¿Verdad? Verás tú Como sale esto Yo creo que van a ganar ¡Ay! Los impostores Vale De momento Creo que he visto Al verde oscuro Era Marlon El que estaba por ahí Vale Reinicio Requerido Entonces yo hago así ¿Vale? Y tengo que volver En no sé cuántos segundos Perfecto Están matando De uno en uno Si no me equivoco Pero Van a buen ritmo Jesús ¿Dónde? ¿Otra vez Jesús? Ya Jesús Creo que es la segunda vez Mataste en mi cara Es la segunda vez Que sale el nombre De Jesús Si no me equivoco Yo me crucé Con Marlon Recién Y yo también ¿Por qué tiene que ver Marlon En todo esto? Está en el espécimen Bueno, en Simón Dice Eso Marlon ¿Qué dice? ¿Pero qué tiene que ver Marlon? ¿Qué tiene Que ver Marlon? Si el que ha muerto Es Manu Entró Jesús Se cerraron las puertas Y cuando las abrí Estaba muerto Yo me fío De piruleta Ahora mismo ¿Eh? Yo diría que sí Mmm Yo creo Que me Fío De piruleta La verdad Porque Ya van dos veces Que se escucha El nombre De Jesús Y además No sé Me fío Sin más Creo que son Adolfo y Piru O Jesús Ya claro Por nombrar Podemos nombrar Casi todo El cuerpo estaba En la entrada Del laboratorio Y hace unos movimientos Extraños Y luego la veo Al lado del cuerpo No sé No sé Acabas de decir Que la has visto Acabas de decir Que lo mató En tu cara No me cuadra La historia Ahora dice Que estaba haciendo Cosas alrededor del cuerpo O sea Lo siento Jesús Pero A mí no me cuadra No estoy seguro Claro Claro Ahora no estás seguro Bueno A lo mejor No es Jesús A lo mejor Piruleta No se está engañando Quién sabe Pero las historias A mí no me estaban Convenciendo mucho Que digamos Así que Uno menos Vamos a ver Si era impostor O no Eso ya no sabremos Hasta qué momento Si lo hemos hecho bien O no A ver Aquí ¿Listo? No Un poquito más Oye ya está Lo han arreglado Yo para que sigo aquí Haciendo la tonta Nada más Comunicaciones Ah Tengo que entrar En esto Vale Que ahí está Por ahí abajo Vale Y el negro Acaba de entrar Por favor Encienda Vale Cuando hago así Y se pone solo ¿No? Vale He aprendido a hacer Esta misión Perfecto Kai Y Leo Perfecto Pues solo me quedan Dos tareas De momento Ostras Ya estamos Con la luz A que me mato Ahora O sea Que me mato A que me matan Yo solo dudo Matarme Esto lo subimos Muy bien Y me queda El laberinto Este Y ya Ay Ya estaría Ostras Kai Marlon 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 Yo me acabo De cruzar Con él Que salía No sé Lo que ha pasado Cerca de la entrada De electricidad Lo vi morir En vitales Kai Salió De Lo de Los meteoritos Teoritos Y Leo Se quedó Ahí Luego No sé Para dónde Se Fue Kai Y yo Me Fui A la lava Yo estaba yendo A electricidad Porque lo vi morir Y sabía Que iba a estar allí Vale Y Espérate Adolfo ha hablado ¿Dónde? Adolfo No dices Nada No sé Creo que es el único Que no ha hablado Vale Yo estaba en el telescopio Estaba en meteoritos Y luego terminaba Salir Hacia Especies Espacio a la derecha Yo creo Que puede ser Marlon Creo Creo Que Podrían Ser Marlon O Adolfo Pero Ni idea Sinceramente Así que como no lo sé Y yo Pues Apuesto a que Jesús Si que era uno De momento Voy a esquipear Vale Estaba en el Simón Dice No estaba en el telescopio ¿Quién estaba en el Simón Dice? Creo que ninguno Nos estamos enterando De nada Pero es posible Que sea Adolfo O Marlon Creo yo Vale Vale He pasado la puerta Has llegado tarde Y aquí Aquí está cerrada Pero como soy La primera Que ha salido Llego antes Que nadie Ah No No le había dado Piruleta No Espero que no seas tú Eh No Piruleta Pues te dejo a ti Me voy Ya claro Adolfo Adolfo y Piru Adolfo se va Marlon no tenemos Ni idea De que está haciendo Con su vida Voy a mirar Un momento Me falta una tarea Espero Vale Adolfo y Piru Vale Piru está Bajo los timones Y Marlon Está como entrando Especímenes Eh 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 He visto un cuerpo Y Piruleta No era He visto un cuerpo Y Piruleta No era No, 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 no He visto un cuerpo Y Piruleta No era Claro que sí Arreglar las comunicaciones Voy yo ahora Eh Lo he visto Morir Por Cámaras ¿Quién estaba Por ahí? Adolfo ¿No te fuiste con Marlon? No Buah No sé si era Leo O Adolfo ¿A dónde fuiste? Vamos a ponerle Vamos a ponerle Yo después me fui Para el escáner Yo estaba en Especímenes De nuevo Ya que tengo Tres tareas ahí Y por ¿Dónde Llegas? Te leo ¿Quién Viste el cuerpo? ¿O quién lo mató? Vi Vi caer el cuerpo Y no recuerdo Solo Sé Por Descontaminación Abajo Descontaminación Eh Vi El El cuerpo Caer Caer Y sé Que Piru No era Porque Estaba En otra Cámara Yo me fui Tiempo Tiempo de poner Los acentos Yo voy Es que No sé Creo que Las voy A liar No sé Por qué En verdad Que es Leo Si fue Estaban Especímenes Pero bueno No sé Adolfo mismo Y si no Pues la hemos Liado A ver Que es lo que Pasa Madre mía Es que Adolfo lo había visto En alguna Cámara Cosa que A Leo No Entonces Pues pensaba Que podía Haber sido Él Ay Dios Mío Mira que Dice que Era Adolfo Si Si Pero Claro A ver Estaba Muy Nervioso Y no Me hicieron Caso Buena Partida Mata a uno Y lo descubre Ay Dios Mío En fin Ha sido Tan intensa Y tan larga Que yo creo Que lo vamos A dejar hoy En una única Partidita Lo he pasado Bastante mal Porque no sabía Si estaba votando Bien Se había visto A Jesús Dos veces Ya como Posible Candidato Impostor Entonces Ya terminé Votándolo Y por último Es que no sabía Si Leo Había estado A lo mejor Por ahí o no Y como había estado En especímenes Porque decía Que tenía Tres tareas Ahí Había pasado Por donde El cuerpo Eso es lo que A mi Me rayó Bastante Pero Recordé Haber visto Adolfo Por cámaras Por ahí Si no me Equivocaba Entonces Ha sido Mi voto He sufrido Pero al final Hemos acertado Que es lo que Cuenta Así que bueno Nosotros lo vamos A dejar por aquí Ya sabéis Que tenéis El link a Twitch Para que vayáis A ver los directitos Que a veces Hacemos de amonas También Y podéis jugar Conmigo Y demás Pues Eso En la descripción El link Y ya sabéis Que si te ha gustado El vídeo Líquedame Y dejame un comentario Adiós ¡Suscríbete al canal!